¿Cómo ves, Karen? Pobrecito chorrito. Se hacía grandote y se hacía chiquito. Sí, pobre, y es que hacía mucho calor. Hola, el día de hoy estamos en compañía de Karen, de la ciencia detrás de, y estamos platicando de temas clásicos de medio ambiente. Hola, soy Karen. Así es. Todos sabemos que si el Valle de México está súper contaminado, es por culpa de la industria. Para los que no viven en México, el lugar del que les estoy hablando es este. Pues no es cierto. Y este es el mito número uno de nuestra cuenta del día de hoy. De hecho, los datos que lo desmienten los tenemos desde 1991, año en que la revista Cultura Científica de la Facultad de Ciencias de la UNAM reportó que La industria contribuye al 12.6% anual de los contaminantes atmosféricos. Las cuatro principales fuentes son De acuerdo al mismo texto, otra fuente de deterioro ecológico son los vehículos de combustión interna, principalmente los automóviles, que en menos de dos décadas se convirtieron en el principal contaminante del aire. En los años 70 se consideraba que no emitían más del 50%, pero a partir de los 80 pasaron a ocupar el primer lugar de emisiones. Diagnósticos de diversas dependencias públicas realizados entre 1982 y 1988 les asignan ya del 75% al 85% del total de emisiones contaminantes al aire. Vaya, entonces tenemos décadas sabiendo que el principal contaminante del aire son los automóviles. Entonces, ¿por qué seguimos diciendo que es culpa de la industria? Bueno, tal vez porque es más fácil decir que alguien más tiene que resolver el problema a que hagamos algo nosotros mismos. Cabe destacar que los famosos IMECA que se miden actualmente en México vienen de un ajuste de una medida de 1975 en los Estados Unidos, pero sus umbrales son más permisivos que los límites actuales de países como Japón o los propios Estados Unidos. Si nos ajustáramos a la norma NAACS de California y considerando los límites permisibles en ella de ozono, la mayor parte del tiempo, la atmósfera de la Ciudad de México debería considerarse como dentro del nivel de alerta poblacional. ¿Casual? Y considerando la mala calidad del aire, todos sabemos que lo que menos debemos de hacer es movernos en bicicleta porque nos llenaremos los pulmones de partículas suspendidas. Ah, pues tampoco es cierto. Y este es el mito número 2. Así es, los investigadores James Tate, Murray Goodwar y Duncan Marson de la Universidad de Leeds en Inglaterra publicaron a finales del 2018 un estudio en el que comparan la exposición a contaminantes en el aire por distintas formas de transporte, caminando, en bicicleta, en coche y en autobús entre un punto A y B comunes. La conclusión de su análisis es que el menos afectado por la exposición a contaminantes es el ciclista, quien está expuesto a 12 millones de partículas, en parte porque es el que tiene menor tiempo de exposición en el recorrido. Seguido del ciclista está el que viaja en autobús, expuesto a 19 millones de partículas. En los lugares más afectados por la contaminación están el conductor de coche particular, expuesto a 20 millones de partículas y el gran perdedor de esta evaluación es el que camina todo el tramo y queda expuesto a 55 millones de partículas. Es importante también notar que le toma más del doble del tiempo que al ciclista llegar a su destino. Además, investigadores de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda encontraron en 2016 que alejar las ciclovías 7 metros de las calles por donde pasan los coches puede reducir la exposición de 20 a 50%. Cambiando de tema, dado que el plástico puede ser reciclado en algunos casos, debería ser sustituido totalmente en los empaques por papel. Ehm, bueno, aquí hay un... depende. Sí, es más biodegradable el papel que cualquier plástico. Pero mejor que preocuparnos por un empaque que reciclar, será siempre no producir algo que se va a tirar a la basura. Así que lo ideal es que usemos nuestras bolsas de tela n veces reutilizables o que aprendamos a exigir como consumidores que dejen de generarse empaques innecesarios para los productos. Por ejemplo, el consumo de agua embotellada implica un mayor gasto de agua para producir la botella de PET que la que encontramos en la propia botella de 250 mililitros. Así que de ahora en adelante, ya no te creas estos mitos ecológicos. Muchas gracias Karen por acompañarme este día. Recuerden visitar también hoy su canal donde tenemos una colaboración con otro tema ambiental. Le agradezco mucho a Cintia por haberme invitado al canal. La verdad fue todo un honor estar con ustedes. Soy Karen y hasta la próxima. Recuerden suscribirse a este y al canal de Karen, la ciencia detrás de.